Hola que más youtubers, bienvenido a nuestro canal de cómo configurar en este corto vídeo muy rápidamente le vamos a enseñar cómo compartir el internet de nuestro celular con otros dispositivos, ya sea otra pc, nuestro portátil, otros teléfonos móviles, tablets o cualquier dispositivo móvil que tenga configuración o tengan acceso a internet a través de wifi con a través de esa configuración lo que hacemos es convertir nuestro teléfono wifi en un router un router que va a tener un nombre y una contraseña entonces debemos activar el wifi, debemos activar la opción de compartir internet y además de eso configurar el nombre y la contraseña que le vamos a dar a nuestros amigos entonces lo primero que debemos hacer es lo siguiente suscribirse a nuestro canal para que estén atentos a todos nuestros nuevos vídeos y podernos dejar preguntas, comentarios, sugerencias y visita nuestra página web trucosparosolades.com donde está el resto de vídeos que hemos subido y los nuevos que vamos a ir subiendo entonces primero que todo, ingresamos aquí por configuración muy importante que tengan en mente que lo que vamos a compartir es nuestro plan de datos no vamos a compartir wifi, sería ilógico o si no pues la demás gente se conectaría al wifi que hay disponible entonces el wifi debe estar desactivado porque se supone que no hay wifi y vamos a compartir nuestros datos móviles entonces desactivando el wifi ingresamos aquí por la opción que dice más en la opción que dice más ingresamos aquí por la opción que se llama Terry o zona wifi listo y luego aquí le decimos área de acceso inalámbrico le damos clic para activarla inmediatamente se activa debemos configurarla ya que debemos darle un nombre y una contraseña le damos clic aquí en este caso esta se llama Android AP voy a ponerle además de Android AP voy a ponerle Y 300 listo ahorita le debemos configurar una contraseña vamos a ponerle una contraseña que tiene que ser de mínimo 8 caracteres vamos a ponerle A, S, D, F, G, H, J, K, L le damos OK podemos configurar cualquier contraseña vamos a ver si quedó bien luego le damos guardar y listo aquí él me dice cuántos dispositivos hay conectados en el momento ya creo aquí una notificación que me indica que estoy compartiendo internet y vamos a agregar o conectarnos a través de un dispositivo cualquiera aquí a mi derecha tengo mi Motorola Moto G vamos a ver vamos a ponerle digamosle que busque las redes vamos a ponerle a buscar redes disponibles como verán ya encontró la que habíamos creado que se llama Android Y300 simplemente le damos clic aquí en esta red vamos a darle clic en la red le damos la contraseña que creamos vamos a mostrar la contraseña que era A, S, D, F, G, H, J, K, L le damos listo y esperamos conectar y esperamos a que se conecte está autenticando inmediatamente aquí ya me dice que tengo un usuario conectado y aquí ya me dice que ya se conectó de esa manera puedo yo navegar a través de mi Huawei teniendo otros celulares es decir otros celulares pueden navegar a través de mi teléfono y yo compartiendo mi internet y eso fue todo por este video muchas gracias por ver nuestros videos no olviden suscribirse a nuestro canal y dejarnos preguntas, comentarios o sugerencias desactivamos el acceso inalámbrico después de haber compartido el internet ya que esto es una de las cosas que más batería consume en un teléfono eso fue todo entonces por este video muchas gracias